Música 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 Pues buenas días, buenas tardes y buenas noches, y aquí estamos jugando James Love World 4 con la banda Soul Crying ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Y nuestro querido líder RTK Dragon Buenas noches, buenas noches Tiene un montón de lag, tiene un pin de 300, 149 37, 374, 112 Y soy el líder, y soy el líder Peor el asunto Una mala noticia para nosotros que es líder Corre, corre, se te cansan Vamos a darle con tocho morros Vayan por el franco BOOMER Franco, Franco, Franco Ah, lo que Preferencia, referencia ¡Te tengo! ¡Toma! 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 ¡Toma pa pa sin Katsu! ¡Toma! 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 Pobre traster. ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah! ¡Ahí me bajó malta, maricón! Ay, no creo que puedas. ¡Y ese, güey! ¡Y ese! ¡Quinche Boomer! ¡Quinche Boomer! Nos licó la mosquetón de Hammer. ¡Ah, no, Diego! ¡El Horser! ¡El Horser! ¡Al nada, maricón negro! ¡¿Tú me dejaste?! ¡Agárralo, sonadas! ¡Agárrala, agárrala! ¡Huevo, termativo! ¡Huevo, termativo! ¡El moncito, patrón! ¡Ay, qué buen tiro! No sé dónde ponearlas. ¡Ah, ya me dio! Lucha a uno. ¡Santa, por Dios! ¡Te voy a negar! ¡Te voy a negar! ¡Te va a llegar! ¡Te llegaron! ¡Clarme! 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 ¡No! ¡No lo voy a salvar! ¡No sé cuánto que no te vayas! ¡Ahí está! ¡Te ayudamos, Carmen! ¡Te ayudamos, Carmen! ¡Te ayudamos, Carmen! ¡Te he hecho balas de... ¡Lancer! ¡Por la coalición! ¡Guapta! ¡Ahí están listos! ¡Gracias! 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 Pero ¿cómo se quieres más? ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡De preferencia, de preferencia! ¡Toma esto! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Ay no! ¡Hijo mío! ¡Ay no! ¡Hijo mío! No, tú estás volviendo loco, güey. No, tú estás volviendo loco, güey. Un poquito, güey. Los nervios, güey. Los nervios, se cae. Con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto. ¡Ay! ¡Estás volviendo loco! ¡Sí! ¡Llevo dos! Falta uno. Falta Jullida. Sí, abajo. ¡Acaba con esa mierda! ¡Ay! ¡Maldito Boomer lo tiene el perro! Nacieron las granadas eléctricas, pero van a llegar dos por atrás. ¡Llegaron dos por atrás! ¡Llegaron dos por atrás! ¡Eso! ¡Operación Zafo! ¡Zafo! 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 ¡Es todo! Me mataron un buen de veces, aunque sí llegué en segundo. ¡Ay! ¡Un EcoGamer, güey! En el boomer, a la izquierda, hay uno en el balcón. ¡Uno en el balcón! ¡Uno en el balcón! ¡Uno en el balcón! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Uno hasta acá! ¡Ya se levantó! ¡Quién en el balcón! ¡Ah! ¡Y aquí hay el boomer! ¡Tiene boomer! ¡Aaah! ¡Oh sí! ¡El de lo alco! ¡El de lo alco! ¡Y el que está en la franco! ¡Y el que está en la franco! ¡Va hasta atrás, creo! ¡Aaah! ¡Te odio! ¡En la franco hay uno! ¡En la franco hay uno! ¡Estás atrás, güey! ¡Estás en respawn! ¡Va a caer hacia sus granadas! Creo que es lo último que vi. ¡Ah! ¡En la franco! ¡En la franco! ¡Va a caer hacia sus granadas de su lado! ¡Nico! 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 ¡Nii! ¡Dale, putiza! ¡Puteza! ¡Ahí está! ¡Haaaaaa! ¿Estás enfermo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Prega, campeón! ¡Prega, campeón! ¡Prega, campeón! ¡Toma! ¡Tenida la victoria ganada! ¡Toma! ¡Tenida la victoria ganada! ¡Bue! Es que un manco le de un pisotón Tanto por dios de llegar cuarto Yo estoy en segundo Tanto por dios Es que era líder Es que era líder Voy por el sniper Te hago segunda Como que dices que vayas Soy líder Corre güey, corre Corre Kainal Vete Kainal Vayan por el bomber ¡Yaldita sea! Creo que no había dejado el franco Acá el bomber Me están disparando, me están disparando Es difícil Se lo metió uno de vanas para atrás De nuestro botón Están con nuestro líder Acá está güey Acá está No mames Paro, paro, paro Para atrás, atrás Vámonos Eso chingao Están en su botón Ay, ayúdame tu ventana Ay, ayúdame tu ventana Tú me dejaste Ay, no me vi Me vi Por qué? Me vio Ay, ahí UPo son clan Hay dos clanes ahí abajo Estos clanes ahí abajo Estos clanes ahí abajo Estos clanes están peleando ¡Eh! ¡No le doy! ¡Ah! ¡Mi chiquita! ¡No me estoy dando! ¡Qué buenas! ¿Dónde está? ¿Me mata? ¡Ah! ¡Casi de vuelta en la cabeza el Dracón! ¡Tirete! ¡No hay cabezón en las granadas eléctricas! ¡Salió bomba! ¡Salió bomba! ¡Voy para atrás! ¡Ahí te voy el líder! ¡Ajá! ¡No mames! ¡No mames! ¡Nuestro líder! ¡No mames! ¡Ay! ¡Me sacrificé por ti! ¡Apenitas, güey! ¡Apenitas se salvé! ¡Ahí viene el Dracón! ¡Ahí llegaron! ¡Ya se chingaron! ¡Aguanta, ya tengo ya que llego! ¡Sí! ¡Por agarrar el boomer! ¡¡¡¡Ha lovers sed punto esto!? ¡¡Nuestro líder negro! ¡Avante! ¡Ay! ¡No eres que te salvaste! ¡Ya vieron esos valles, la vida! ¡Ay, don Oscar! ¡Ahí llega el R$%&! ¡Ahí quedate! No te han visto No te han visto ¡Cámbrese! ¡Apuesa! Entonces... Ahí es una lúmer Me lleva, me lleva Lo sentiste, Líder ¿Qué onda? Vete por el Sniper y mato a su Sniper, está por las nuevas eléctricas de su lado En el segundo bloque ¡Franco Tirador! ¡Franco Tirador! ¡Ahí es uno en su volta! ¡Me está disparando! ¡Perro! ¡Qué reconcernoso! ¡Tiene uno por mí! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue! ¡Hijo de su madre! ¡Va a llegar por atrás, güey! ¡Se va por atrás, güey! ¡Más atrás, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se la bloque! ¡Se la bloque! ¡Nos matamos! ¡Gacho! 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 ¡Venme con uno! ¡Qué poca más, güey! ¡Venme con uno! ¡Venme con uno! ¡Venme con uno! ¡Venme con uno de los lances echados! Pónganse las pilas ya, ¿no? ¡Dile el crayón! ¡Dile el crayón! ¡Dile el crayón! ¡Casi el doble! ¡Casi el doble! ¡Vamos a acabar esta guerra en seguida! Es que Dandon, es que Dandon, es que Dandon, es que Dandon. ¡Es que está en grabación, esta en grabación este asunto! ¡Voy en la wey! todos los conservadores se la volaron pero como? no lo se wey desconozco wey donde dejaste el franco? el boomer esta ahi en medio wey a la derecha del cartel que lo apretes por aqui no wey vamos alla arriba ah chica de por si viste que el pinche que el pinche creyola con la volta con la volta detengo detengo vamonos les pone denso a eso chavo del pendejo come on este el solide esta hasta atrás igual que tu wey el tiempo de atrás te llora no es cierto listo vientos action man el verdadero hombre de acción pues yo nunca escuché que mi granada haya explotado pero lo haces algo divertido escuché que es por fin de la manda pero no se que fué enemigo wey que no me mato ahhh fué pinche enemigo marcado quien sigue hijo de ya no me puedo matar es hasta arriba wey es para acaso es para adelante wey ahi esta ahi esta ahi esta ahhh 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 esta se va para el youtube para el youtube mi querido lider se vio como fallaste segundo el boomer lo maté, lo maté, y el creyó le sigue abajo y el creyó le sigue abajo pero yo maté el líder a huevo pero sigues abajo pero sigues abajo y bien abajo y bien abajo y que lleva el cartón se va ganando Sniper, Sniper se me fue se me fue no me vi a nadie y nadie vino conmigo que bueno que no me fue a mi palco porque ahí me están buscando están checando hasta atrás viene para acá está buscando a mi enemigo marcado ¿qué estás haciendo? me salvaron porque nunca el boomer del dragon están en el francotirador y esto es por nuestras ganadas iléctricas otro va a hacerle para el francotirador otro está en su palco con la hammer no puedo agarrar yo mi hammer no puedo agarrar yo mi hammer la hammer está en su punto de reaparición ahí está atrás pero ahí pero ahí la quiero tener en la mano en la mano en mi poder en mi posesión ahí ya va llegándote va subiendo pensando que sí cambiándole la estrategia no no hay dos con su líder hay dos con su líder si de hecho uno está cuidando hasta atrás y están apareciendo todos en su hammer va a bajar uno y están otros dos en la hammer va a bajar uno va a bajar uno de su hammer va a bajar uno de su hammer va a bajar uno y dale we cállete que el otro me siguen buscando Kainan van a sacar el we ok vine para acá we se te fue we se te fue el pinche elevador pendejo ahí está we desmarcado al que le huele la cabeza apunten a mi blanco al 10 elevador el 20 que nombre de elevador le dije chera guiadas es bien macabro dale we dale dale manco ay le va cayendo otro le va cayendo otro unos van por dos van cayendo por la granada tropical de su lado uno va por la cafetería we elevador pégale we mata el elevador dale elevador Ahí lo tienes, un tamaño de fuego y lo va a agarrar por la espalda, güey. Oye, ahí viene, ahí va a agarrar, güey. Eso, lo que no pudo ser el llevador, güey. Por eso estoy, mi chavo, por eso estoy. Ahí estaban dos en el boomer, güey. Estaban dos, estaban. Y otro ahí. Va llegando, va llegando, agarrando. Cayó. Ahí aparecieron todos, pero ya van a ganar, salen todos. Un, dos, pulsos, pulsos, pulsos. Adiós. Velas. Ni siquiera su líder, eh. Ya casi están solos, güey, casi están solos, güey. Hijo, hijo. Me cajeron los perros. No, desaparecieron de volada, eh. De volada, eh. Sí, eh. Ahí tienes que mover uno. Ahí tienes que mover uno a uno. Otro va a hacer uno por el desper, güey. Otro va por las granadas. Se va a caer por atrás del... Qué güey esta. Qué güey esta. Decide largo por el topalco, se van por el topalco. Lo encontró ahí, se van a la meta, así no saqué de qué, pero... Este no es mi primer rodeo. Va llegando por el... el de Nifer, güey. Vamos, que no se detenan. Vamos, que no se detenan. Eso, chingado. Y ver. Quedan solo, güey. Ándame. No, podrían aparecer todos, güey. Podrían aparecer todos, güey. Podrían aparecer todos, güey. Grande granada. Uno está por su granada sedéctica, güey. Y otros están en la... en su palco, güey. Una estructura menos en el mundo. Uno está en el fantastillador. Su chamba chido. Va bajando por... El flow de fantastillador va por las granadas sedécticas, güey. Vienes a mí. Vienes a mí, chico. Solo maqué. Ya viene, 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 quebrándose. Corre, corre, corre. No me veo, no me veo. No me marco, no me marco. Ah, güey. Y no me voy a asomar. Tienen boom, ¿eh? Me da miedo, güey. Tengo miedo, güey. Chingados madre. ¡EPÉTUOO! Y enra خ Government la BLACK�ets. No me sobra su granada sedécticas. ¡Otosacabas, viene, para acá! ¡Vime, para acá! Tiene boom, c긴 boom,acaamelo, y creo que vea. Uy chingado, creo que he venido muy ¡Ahhh! ¡Ay! 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 ¡Me matan! ¡Ay! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡No me importa! ¡Me vienen dos! ¡Ahhh! ¡Me están disparando! ¡Aún no terminamos! Ya lo bajé, ya lo bajé ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ya me paro, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahhh! ¡Muevete! ¡Chócalas! ¡Chócalas! ¡Buen intento! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y así ganamos esta partida porque le llevé el Sniper a la persona indicada ¡Ehhh! Ya se habían tardado Despídanse ahí, nos vemos ¡Ahora! ¡Nos vemos! Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! tic dugú Have aencaogablo con su nuevo lugar Eh, me ganan los cinco sentidos ¡Siempre! Policj cuad Everyday Gracias por ver el video.